Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Javier Mallorca es gran amigo de toda la vida, gran amigo de Erika, gran amigo de Mingo, gran amigo del equipo del programa, gran amigo de Radio Caracas Radio. Un gran abrazo para ti, Javier. Mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo. ¿Cómo te va? Muy bien, José Domingo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti, a Erika y a todo el equipo. Qué bueno hablar contigo, Vale, porque la más reciente entrega de Crímenes y Castigo, bueno, sin desperdicio. Tú me lo pasaste el viernes, el sábado, aquí lo último de Crímenes sin Castigo, una víctima propiciatoria con un análisis de lo ocurrido en la supuesta cruzada contra la corrupción y aquí hay, y las notas breves que son maravillosas en tu trabajo. Fíjate, vamos, yo quisiera, Javier, comprometerte, sabes cómo es el tiempo aquí, por cuestiones precisamente de espacio, vamos a comprometerte a que nos hagas un compacto de esta víctima propiciatoria, donde tú nos adelantas y colocas que al apoderarse de la economía, el régimen se convirtió en el primer afectado por el lavado de dinero de sus propios funcionarios. Esto me parece interesantísimo porque hablas del estado víctima y haces una especie de historial de los últimos años y precisamente en la actualidad es cuando hemos caído en esto del estado víctima. Tú puedes, por favor, ofrecernos ese compacto de lo que tú nos tratas allí en Crímenes sin Castigo. Con gusto. Este es un seguimiento a la operación que empezó el 17 de marzo, hace ya casi dos meses, que se ha vendido desde el gobierno y desde el régimen como una cruzada anticorrupción, le han puesto el nombre Caiga Quien Caiga. Pero cuando uno piensa realmente en la naturaleza de los hechos que se están ventilando, uno se percata de algunas tendencias y algunas novedades. básicamente estamos hablando de que por primera vez se emprende una operación política de esta magnitud en la que se judicializa a uno de los pilares fundamentales del régimen como era Tarek el Aysami y su entorno. Entonces, a partir de allí encontramos que la mayoría de las imputaciones tienen que ver, sí, con la apropiación de fondos, la supuesta apropiación de fondos públicos y las actividades que se han emprendido para ocultar el origen de esos fondos. Estamos hablando esencialmente del tema de corrupción, cohecho, apropiación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y un delito subsidiario que es el lavado de dinero. Esto que se llama comúnmente el lavado de dinero. Que es legitimación de capitales. Eso es legitimación. Se llama legitimación de capitales. Ahora bien, ¿cómo era la legitimación de capitales hace muchísimo tiempo? Antes de que Chávez llegara al poder. Bueno, era esencialmente un delito que se llevaba a cabo entre privados. Los privados, es decir, por ejemplo, operadores campistas, operadores de bolsa, algunos banqueros también, por qué no decirlo, recibían el dinero de otros privados que habían cometido delitos y hacían todas las marramucias, todos los procedimientos para ocultar su origen. En el 23 años después, Mingo, esto ha cambiado por completo. Porque uno, el origen del dinero ilícito es público, porque la economía está prácticamente toda en manos del Estado. Y desde luego, los operadores que están allí son en una especie de alianza público-privada, pero donde el elemento público es fundamental. Y allí, en ese proceso de reflexión, hemos entrado a una... nos hemos puesto en algunas cifras que se están manejando dentro del propio régimen sobre el tema de la legitimación de capitales. Porque, entiéndase lo siguiente, cuando se investiga la legitimación de capitales, en este contexto, usted generalmente va contra factores de poder. No solo del poder económico, sino del vínculo del poder económico con el político. Ahí usted tiene, por ejemplo, a Júl Belroa. Es clarísimo, es clarísimo. Bueno, entonces encontramos que, si la memoria no me falla, desde el año pasado hasta esta parte, se han instruido unos 72 casos de lavado de dinero en Venezuela, legitimación de capital. Y de esos 72 casos, 69, Mingo, 69 tienen como víctima el propio Estado. Entonces, allí, básicamente, de ahí surge el título. Es decir, estos la pusieron facilita. Claro. Es el Estado víctima, pero es una víctima que ha propiciado su propia victimización. Algo que muchas veces se le chacaba al ciudadano común. Que cómo estás en la calle, poniendo tus bienes, y tu celular, y tu reloj, y por eso te asaltan. Bueno, el Estado ha incurrido, más o menos, en esa misma actitud. Es decir, ha sentado las condiciones de tiempo, modo y lugar, para que lo roben. Y ahora Maduro se queja de eso, pero él es el principal responsable de eso, porque puso a su lado a un hombre que ahora, según su propia narrativa, estaba encabezando toda esa estructura corrupta. Claro. Y no sé si paso ya rápidamente a alguno de los tips que tú colocas en esta entrega de Crímenes sin Castigo, la más reciente. Tus fuentes, ¿qué te dicen dónde está en estos momentos Tarek El Aysami? ¿Y qué crees tú? ¿Qué olfateas tú que va a ocurrir finalmente con el individuo? Bueno, ayer, por cierto, el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, había reiterado lo obvio, que Tarek El Aysami estaba bajo investigación. Cuando dicen lo obvio, uno tiene que hacer la lectura a la inversa, en revés. Eso quiere decir, entonces, que Tarek El Aysami no está preso. O sea, lo están investigando. Claro. Entonces sigue, digamos, en esa situación de que no estás preso, pero tampoco te muevas muy lejos. Tampoco puede moverse muy lejos, porque él sabe que sobre él pesa una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por Homeland Security de Estados Unidos. De manera que si sale del país, lo más probable es que termine allá en Washington. Pero, en esta geografía nacional, él tampoco se puede mover mucho. Primero, porque ya no goza de la escolta que tenía, él ya no tiene la autonomía que otrora tuvo. En este momento, tiene un grupo, un dispositivo de vigilancia que le han colocado del SEBIN, y que lo busca y lo lleva al SEBIN, para que él cumpla su palabra, de cooperar con la investigación. En este momento, Tarek El Aysami es tratado si es investigado, pero es tratado como un testigo. ¿Y por qué no pasa a otro nivel, como dice el título de nuestro programa, amigo? Bueno, porque la decisión no compete al fiscal. Este fiscal está para avalar lo que se decida en Miraflores. Y el entorno más cercano a Maduro, el que más está empoderado en este momento, que es Maduro, Cilia Flores y los hermanos Rodríguez, todavía no decide ponerlo tras las rejas. Entonces, él está en esta vivienda que le han asignado en Fuerte Tiuna, donde también, por cierto, está la vivienda presidencial, está Pedro Carreño, está la cúpula del oficialismo. Bueno, él está allí en Fuerte Tiuna, vía el cabal ASEI, que es la que sale por cumbres de Curumo, probablemente haciendo ejercicio en el gimnasio que él se mandó a construir, pero no puede ir muy lejos. Esa es la situación de la AISAMI. Él está en un área gris, en la que lo están despojando de todos los signos del poder que él ostentaba, poco a poco, porque no es fácil desmontar una estructura como la que había armado el AISAMI. Y bueno, una vez que eso suceda, quizá quede él como un individuo, así como Elías Agua, es decir, como una especie de cadáver político que está por allí en el área académica. Bueno, el AISAMI ni siquiera puede hacer eso, porque él nunca se movió en el área académica. Él es un criminólogo. Pero bueno, probablemente lo dejarán así, con parte de su dinero y quedándose aquí en Venezuela. Pero la decisión de pasarlo de testigo a enjuiciado no compete al fiscal, sino a Maduro. Caiga quien caiga, entonces es un eslogan o realmente puede incluir a Tarek el AISAMI y a otros más que estén incurso en esta trama de corrupción. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta de que, digamos, si trazamos una línea de tiempo, veremos que la actividad más ferviente, más intensa de esta operación ya pasó. Estamos ahorita básicamente en los coletazos. El fin de semana detuvieron al coronel que fue presidente de Baribén. Lógicamente, porque bueno, eso es lo que lo que esa es la entidad que hace las compras en el exterior de PDVSA. Y desde luego que es un foco de corrupción. Si ustedes revisan los casos que están en Estados Unidos, se van a dar cuenta de todas las referencias que hay sobre Baribén. Pero bueno, en un gobierno que se maneja en efectivo, la capacidad de acción de Baribén era muy restringida. Sin embargo, es probable que aquí se estén ventilando hechos antiguos. Ah, por cierto, y esto es muy importante entenderlo. Aquí, como estamos en una operación que empieza en el Ejecutivo y terminará cuando el Ejecutivo lo decida, la capacidad de acceder a información relacionada con los expedientes, todo esto que, bueno, suele suceder cuando hay cierto control externo a la acción judicial, pues aquí no está. Claro. Entonces, nos vamos a ir enterando por cosas que filtren el profesor a últimas noticias, que ha sido, digamos, la caja de resonancia de las acciones que se están ejecutando con motivo de esta supuesta cruzada, contra la corrupción. Es decir, esto se filtra allí, dáselo a este periodista, sabemos cuál es, y él que lo procese. Bueno, así es que están ocurriendo las cosas. No estamos ante, desde luego, esto no es manos limpias. Esto ni siquiera es Odebrecht, el caso, el caso Lavallatro. No se piense que esto tiene que ver con jueces y fiscales aguerridos que van contra la corrupción. Nada de eso. Los fiscales que están trabajando este proceso son dos. Y los dos han trabajado ya con González López. Más nada. No son los cinco que había dicho Taregui lezada porque González López le dijo, no, de esos cinco yo me quedo con dos. A los otros tres te los puedes llevar. No los quiero. Estos son los que me van a firmar los oficios y van a ser las imputaciones. Y por las informaciones que hemos recibido durante estos actos que se han ejecutado en un en una sala box que se instaló en el propio helicoide. Bueno, allí los fiscales dicen, bueno, tú te robaste este dinero porque sí te lo robaste y ya está. Y el juez, ¿qué va a hacer? Va a ser preso. Eso es así. Usted, ahí no hay individualización de hechos presuntamente punibles. Eso no existe de manera que desde luego esta gente está recibiendo un poco la misma dosis que recibieron anteriormente los que participaban en los conflictos de calle contra Maduro. Esa misma injusticia y ese mismo, esa misma ausencia de debido proceso los está afectando ahora a ellos también. Entonces, bueno, eso así es que se están llevando las cosas y por eso es que uno anda un poco a ciegas en esto. Conviene hacer un análisis siempre. Pero, pero si con base en los trascendidos de últimas noticias, por supuesto que no lo vamos a poder hacer. Mira, estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca. Ustedes lo conocen. Hay muchas inquietudes. Aquí te preguntan, se salvaron los de fuerza vecinal. Javier, ¿por qué no nos terminan de decir los montos de lo incautado y qué se va a hacer con eso? Además que hay otros aspectos dentro de crímenes sin castigo. Que ojalá el tiempo nos permita que tú nos cuentes un poco sobre la situación de las drogas en Venezuela. Y bueno, que parece que han regresado, ha retornado las megabandas. Y nos están pidiendo también, en tu condición de especialista, en este tema que es tan difícil y tan complicado, en tu condición de venezolano experto en esta materia, una reflexión de lo que ha ocurrido en Texas y el marco legal allá y la situación. Si tú puedes hacernos un breve resumen sobre una reflexión muy tuya de este caso en particular, que está en la agenda informativa, en el menú del desayuno informativo desde ayer y no ha cesado. Javier Ignacio Mallorca regresa, pero en momentos, porque nosotros tenemos un intervalo muy breve de máster. Vamos a identificar y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Les quiero enseñar una braga que está en promoción. Sobre todo que yo creo que la gente que va a ver este video, que lo consiguen en el Instagram de Produzca, va a querer comprar esto por volumen. Entonces, precisamente ahí está el descuento. Esto es una braga fabulosa. Yo no tengo aquí la manera de mostrárselas en detalle, pero en el texto del post, ustedes tienen las características de esta braga y sobre todo que presenta una particularidad en cuanto a las temperaturas. Ahí lo tienen. Gracias, Katherine. Ahí tienen en cuanto a las temperaturas, cómo este material se adapta tanto al frío como al calor a las altísimas temperaturas. Y es antiácido, es para lugares donde se trabaja con químicos. Pero pónganse en contacto con mis amigos de Produzca. Pónganse en contacto con mis amigos de Produzca y soliciten el catálogo www.produzca.com en su Instagram, arroba produzca.ve. Bragas antiácido. Ese precio que ven allí es individual. Así que conversen de parte mía. Pueden contactar a mis amigos de Produzca hoy. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fin de semana de mamá. Vámonos a Tabo la Calda. Vámonos a Tabo la Calda, restaurante en La Lagunita. Este es un sitio mágico. Es un sitio espectacular. Es un sitio que estuvo cerrado durante seis meses porque se estaba remodelando y hemos obtenido algo óptico. Algo óptimo. Óptimo. Para ofrecerles a ustedes todos los detalles. Bueno, mamá, mamá, le encanta la pasta. Guau, vayan ustedes un momento en el Instagram. Ustedes pueden ir al menú y allí van a conocer los detalles de las diferentes opciones y propuestas de pasta para mamá este fin de semana porque este fin de semana es fin de semana para mamá en Tabo la Calda, restaurante con el obsequio de la copa de vino y con un obsequio sorpresa. También viernes, sábado y domingo. ¿Dónde está Tabo la Calda, La Lagunita? Tabo la Calda, restaurante. Esquina del centro comercial, terraza frente a Lomas de La Lagunita. Tabo la Calda, restaurante, la cuchina italiana siempre. ¡Aldilá! RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Javier, Erika te quiere saludar. Tiene varias cosas aquí. Le están comentando inclusive para preguntarte sobre el Will Exi. Las protestas. Sí. El Will Exi. Y las protestas que hubo ayer en el barrio José Félix Rivas de Petare. Ajá. Donde están, algunos indican que fue una protesta obligatoria promovida por la misma gente de la banda de Will Exi para que los vecinos protestaran contra los supuestos abusos policiales de la Policía Nacional Bolivariana. Sí. Pero también querían saber, nuestros amigos, sobre lo que sepas en relación con la muerte de Leonera Suáje. Ajá. Uno de los que estuvo detenido en esta trama de corrupción y que murió en manos del Sevin. Bueno, si tenemos lo que se planteó en el negro anterior, más lo de ahora, eso nos da... Dos programas más. Dos programas más. Saludate el mediodía. Sí. Voy, pero rapidísimo. Por favor. El monto robado. El monto robado es muy difícil de terminar. Creo que incluso el propio gobierno no lo sabe, ¿no? Lo que conocemos gracias a informaciones periodísticas es que en un momento dado Maduro quiso disponer de la factura petrolera que él calculaba era alrededor de unos 21 millardos de dólares, me refiero a la del año pasado y bueno, eso no estaba en ningún lado. Bueno, es que lógicamente no podía estar en ningún lado porque para que esa factura petrolera, esa operación a través de la cual pasan gran cantidad de intermediarios, para que eso llegue a ser dinero con tanto y sonante en Venezuela, hay que recorrer un largo camino que pasa por el mundo virtual y desde luego después de la invasión de Rusia a Ucrania y todo el bloqueo y las sanciones implantadas por el mundo occidental a Rusia donde Venezuela tenía sus activos, entonces, por supuesto, que no le pudieron poner la mano y esa es una de las razones por la que una comisión de expertos rusos en materia de Bitcoin vinieron a finales del año pasado. Voy a dejarlo hasta ahí, no saben cuánto se robaron. No lo sé. Y lo que pasa es que no pueden disponer del dinero, ese es el tema. Claro. Segundo, Brownsville, me llama mucho la atención que al único imputado y detenido por este caso le hayan atribuido el delito de homicidio imprudencial, que eso equivaldría en Venezuela con ciertas variaciones al homicidio culposo, es decir, el señor tenía manejo de los medios pero el resultado no era deseado y lo que dicen los testimonios es que este señor venía insultando, vociferando contra las personas a las cuales posteriormente atropelló. Desde luego que estas cosas hay que corroborarlas, salir un poco del esquema de redes sociales y entrar en el expediente para ver realmente lo que pasó. Las fotos del sitio del suceso nos indican que él no frenó. Entonces, este es un elemento importantísimo para evaluar qué es lo que estaba pasando por la mente de ese sujeto al momento en que cometió el hecho. Se comió la luz. Tercero, lo que, sí, bueno, además de comerse, se comió la luz como decimos en el largo venezolano. Exacto. El tema de la protesta en Petare, me informaron que anoche todavía estaba gente en las calles, se estaba preparando una operación policial y creo que por eso efectivamente la gente permaneció en las calles. Aquí hay una situación muy compleja porque la ciudadanía de José Félix Rivas está en el medio de dos o tres fuegos. Primero, el fuego cruzado de las bandas de Willexi y los chicorrios que se están disputando el control de los espacios en José Félix. Es decir, los chicorrios le disputan a Willexi porque el que manda es Willexi. Claro. Y también ahora los policías que han intentado entrar en varias oportunidades a José Félix me refiero no solamente a la Policía Nacional como decía Erika al principio sino también a la Policía del Municipio Sucre y también a CICPC. En varias oportunidades se han hecho operativos estos tres cuerpos. El último con muertos fue de la Policía del Municipio de Sucre el jueves pasado. Entonces, allí hay digamos un problema de violencia que viene de varios frentes bastante complejo. Entonces, mucha gente ahí decidió manifestar porque está harta de los allanamientos sin orden, de que te roben la mercancía, tanto los policías como el Will Exit que te manda a cerrar y entonces ese día lo perdiste. Y eso es muy complejo y desmontar eso es muy complicado. Ojo, allí se está gestando una nueva operación Gran Cacique Huaycaipur. como la que ahí se está gestando eso. Hay una dinámica de conflictos crecientes que puede llevarnos a esa situación. Luego, lo de Azuaje. Con Azuaje esa es una muerte en custodia y las muertes en custodia tienen un grave problema en el contexto venezolano porque no hay manera de verificar que lo que diga el fiscal o lo que diga la policía es cierto. Esos son actos de fe. Si el fiscal dice que se suicidó bueno, usted verá si le cree o no pero recordemos una cosa en el caso Fernando Albán que fue una muerte en custodia en el mismo cuerpo yo ni siquiera digo que el Sevin sea policía eso no es ninguna policía eso es un cuerpo de inteligencia. Bueno, en ese mismo cuerpo Fernando Albán muere y inmediatamente salió a este mismo fiscal a decir que el hombre se había suicidado. Así que no podemos digamos partir de la base de la creencia absoluta en las palabras del fiscal hay que partir de la creencia en lo que dice la evidencia y la evidencia sugiere que eso amerita investigación profunda por un cuerpo independiente y sabemos que eso no va a ocurrir. Luego me llama la atención que los familiares que inicialmente habían hecho un reclamo salieron en un video donde incluso decían que habían solicitado refugio en dos embajadas pues cesaron la queja y esto solo sugiere que ellos le han hecho un approach desde el gobierno recordemos que se trata del expresidente de Cartobén que era además un hombre puesto por el AISAM profundamente compenetrado con el oficialismo bueno allí probablemente le hicieron un approach y ahora le bajaron dos esto es lo que creo que ha sucedido pero todavía queda pendiente entonces la necesidad de ejercer una investigación de acuerdo con los protocolos internacionales de los cuales Venezuela es adherente claro mira y que hay en el libro del ex jefe del SEBIN estoy realmente sorprendido por la cantidad de revelaciones que hace Manuel Christopher Figuera en ese libro adelantanos algo como periodista a veces un poco ofendido a ver es sumamente interesante porque no solo habla del 30 de abril de 2019 de como le adelantaron la fecha desde el círculo de Leopoldo López de los empresarios que jugaban doble rol es decir nexos directos con el gobierno y también nexos con el entorno político de López como a ver a veces me parece un poco cándido en algunas afirmaciones que él hace él dice que él se embarcó en la jornada del 30 de abril sin conocer exactamente cuáles eran las unidades militares que Leopoldo López supuestamente contactó entonces esto quiere decir que había una especie de descoordinación que a mí no me cuadra porque militar de esa categoría no se lanza así pero bueno eso es lo que él explica en el libro y bueno yo realmente les diría léanlo a veces es un poco difícil de entender porque bueno militares literatos son muy pocos pero revela muchas cosas mira aquí insisten en preguntarte sobre fuerza vecinal ¿por qué? hasta ahora han decidido no avanzar más me llama la atención que la captura de los dos directores de la alcaldía de Baruta se llevó a cabo apenas días después de que fuerza vecinal anunciara que iba a participar en las primarias y estamos en una operación política la operación anticorrupción es política y la lectura tiene que ser política de manera que no les extrañe que esto lo tengan ellos como una especie de cuchillo en el cuello para bueno que si a ver la amenaza allí es muy clara por eso las declaraciones de Diosdado Cabello ayer por eso la advertencia de Diosdado Cabello ayer claro les está diciendo mira ese cuchillito se puede mover claro y les puede cortar la cabeza o sea van a perder una de las principales alcaldías que tienen en la capital y una de las principales fuentes de recursos vamos a hablarlo muy claro pero dentro de esto también se está moviendo esa esfera gris de nexos empresariales entre fuerza vecinal y el gobierno y por favor no me pude mucho más Javier se nos agotó el tiempo que bueno siempre es tan grato tenerte y esclarecedor ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve y ustedes amigos bueno ya saben busquen crímenes sin castigo firmado por Javier Mallorca un gran abrazo querido amigo salud seguimos en contacto que bueno verdad Javier caramba ahora me quedé con la curiosidad de lo de fuerza vecinal leerme a Christopher militares y literato es que lo dijo todo es que lo dijo todo para entenderlo las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa de